Música 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 Bienvenidos otra vez a mi canal Hoy estamos aquí en God of War Fíjate Antes de nada No sé si Esto es así porque no entiendo porque la pantalla completa Música De pantalla Modo de datos de pantalla Emisión personalizada Música No sé si es así o no La verdad, no sé porque es en pequeño La verdad Control de vista a lo mejor No A lo mejor solo puedo esta parte Quiero un desafío Quiero cosas Ah, vale, o sea Vale Yo Parece que quiero God of War, ¿no? Gente, quiero God of War Pero lo que no sé es cómo se pone O sea, eso es tan pequeño No entiendo por qué es tan pequeño esto O sea, puedo Ajustes O en cámara Velocidad horizontal Velocidad horizontal Temblor de la cámara Velocidad horizontal Ahí va Ahí va a apuntar activado A lo mejor es esto, eh Cámara de apuntar No sé si es esto No, no es esto Pero bueno No sé por qué se pone así No sé por qué se pone así No sé por qué no se pone así No sé. No sé por qué se pone así Ay, ay, ay Toma por culo el árbol Que somos Antiecologistas, toma por culo Dios, es increíble Tiene la cicatriz y toda la tripa, tío De los otros modos, de los otros modos De los otros modos de jugar ¡Hostia! ¡Hostia! El hijo ¡Chirín! Súbete a la barca, chico ¡Chirín! ah Me da miedo que lo voy a hacer yo, chaval. Ah, bueno, espérate, no. Deja eso ya. Sigue la ley corriente abajo. Sigue la ley corriente abajo. Vale. Pero el tronco no lo entiendo, la verdad. A ver si me lo explican ahora. Vicente Gil. Ah, vale, son la gente que lo está... Que me imagino que son los creadores. Que me imagino que se ve bien, está chulo todo. La verdad. Ahí está, ahí el último. Ahí va. Ahí se ha mortado alguien. Mujer de Kratos, entonces. He aquí que ellos me llaman. He aquí que ellos me llaman. He aquí que ellos me llaman. Está lista. Vuelve a casa. Vuelve a casa. ¿Vuelve a casa. Vuelve a casa. No es que uno... Vuelve a casa. Vuelve a casa. la van a quemar ¿lo que haces, niño? la vamos, vamos a hacer un conejito ¿qué cazaré? vas a cazar venado ¿dónde? ¿dónde se encuentra el venado? de acuerdo por aquí adiós, mi amor voy a partir cabezas ahora caza con Atreus vale, para acceder los ajustes no sé qué ah, hostia vale plata un momento pero espérate yo quiero darle a opciones de opciones quiero decir porque creo que la cámara se me mueve muy rápido porque yo hago esto un barco o sea, yo hago esto y voy súper rápido ¿sabes? ¿más huellas? sí pero demasiado redondas podría ser un jabalí bien uy ¿y ahora qué? pulsa salta salta ah, vale te voy a acercar vale que tonto si no sabes saltar te jodes ah, no vale, sí ya voy chaval ya voy vale vale bueno, el círculo parece que es saltar hostia ¿qué es eso? eso no es un ciervo ahí está calma, chico lo siento se trata de cazar no de perseguir sí, padre hay algo aquí ajuste vale vale voy a ponerme esto en en 5 como lo tenía antes que creo que va a ser mejor invertir contra horizontales no se ve voy a probar ahora au no no se ve no si, ¿eh? va a partar te va a caer pulsa para hostia pero ahí no gilipollas vale vale vale, la he cagado espera espera que la he cagado aún más vale vale, ahora sí salto vale no, gilipollas ¿qué estás haciendo? ahora está la alerta no dispares no dispares hasta que te diga que dispares lo siento no lo sientas debes mejorar búscalo ala vale vale, eso ya es no no estás listo atrás uno para ataque rápido puta casa retrasado arriba detrás por detrás ahí va que bien he empezado Vale, a ver Yo tiene un escudo, ¿no? Si no, no recuerdo Cómo activo estas cosas Vale Pero Vale No lo entiendo O sea, a ver El juego tampoco me dice las cosas A ver Tengo más armas Tendré las espadas del caos, ¿no? Tendré también A ver A ver Vale, ese Vale Vale ¡Hostia! ¡Tú, cabrón! Joder A ver Vale Vale Vale, joder No me ha dado milagro Pues es que no No me ha dado Joder, chaval Que a lo mejor me lo he puesto A ver Que es que yo A ver Yo estos vídeos Si en teoría Si en teoría Te digo que traen más combos ¿No? No 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 estás listo Atrás ¡Ost escola No me ha dado milagro No me ha dado milagro No me lo he puesto A ver No me ha dado milagro No me lo he puesto No me estoy buscando Si en teoría No me lo he puesto No me lo he puesto Si no entiendo O sea, como que tienen hiperarmadura estos cabrones Para dos veces para esquivar ataques enemigos Vale Joder Que me lo he puesto muy chungo Ah, no puedo pasar por ahí Vale 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 Tú Pero tengo un puto escudo ¿Ves? Como tengo un puto escudo Se ha sido Vale Vale Muerto Aquí chaval Pero tío, que falso, si he esquivado Madre mía He cogido un puto escudo Ese escudo lo quiero también utilizar A ver Vale Primero, este sí Vale Evipollas Vale 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 Vale, nivel 1 primero Lo queman su nivel, cabrón Joder, pero madre mía Alfredo, ¿cómo coño hago esto? No tengo que dejar que hagan la mierda esa Porque como que suben de nivel los cabrones Pero como hay dos No sé cómo hacer esto, espérate A ver Anda Vaya, joder, puta, casa He evolucionado, pero cabrón No sé cómo he evolucionado No, ahora también se ha curado Vale, voy a mantener distancias Joder Se le ha sudado Muy bien Pues nada, oye Pues no entiendo A ver Que también creo que me lo he puesto bastante difícil La verdad Tío, pero es que No entiendo, de verdad No entiendo No sé cómo hacerlo, gente A ver Joder No tenía más armas yo Mi arco No No Lo estás listo Atrás Arriba Joder Joder No Joder Nah, si es que Nah, ya he perdido O sea, es que yo no sé cómo hacen eso Los cabrones O sea, es que yo no sé Vale Vale Alguno más El uno va a bloquear No me jodas Ahora Manté pulsado Me tienes toda hora, ¿sabes? Vale 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 ¿Cómo, cómo, cómo? Joder Es posible si me metían en un... O sea, a ver Me dicen esto ahora Los cabrones Espérate A ver Mi arco No No estás listo Atrás Vale Vale Ahora lo que yo voy a hacer Es irme por aquí Por este camino del bosque Esto No me jodas Vale Vale Vale, o sea Papar me vía tampoco Y... Nada Nada A ver Es que me pasa con el modo Dios, eh La verdad La verdad es que me pasa con el modo... El modo Dios ¿Y con el triángulo puedo hacer algo? No Vale Vale Entonces me vienen estos dos gilipollas ¡Gracias! Vale, más o menos estoy viendo el cubillo, espérate Espérate, se van a cagar ahora Se van a cagar Vale, o sea, pongo escudo, lanzo hacha Pongo escudo, lanzo hacha Es lo que voy a hacer ahora Madre, arriba Joder Vale Y si, voy a llamar encima Vale Muda gaza Vale Vale No Joder Ay señor, casi me lo había hecho, que asco tío A que mantenga pulsado el libertad Ha hecho que mantenga pulsado o algo así No, no estás listo Atrás No me ha saltado Si es que se la suda ya todo el cabrón Va, mátame ya Vale Padre Ay señor Vale No No estás listo Atrás Vale 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 Ahora voy por aquí Para el ritual Ahí No me jodas No me jodas Si es que O sea Y estos cabrones Que Es que No A ti no te quería dar Nada O sea Es que No lo entiendo O sea Es que Es súper complicado Tío Con el estudio Yo recuerdo Que se puede despegar Tío Que se Que se ¡Mi arco! ¡No! ¡No estás listo! ¡Atrás! ¡No! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Usted cabrón! ¡Soy a esquivar! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Lo que me ha costado pasar el puto en la mierda! ¡No te pares! Madre decía que los dos que eran guerreros Que habían muerto Pero cuyas almas eran demasiado Obstinadas y coligiosas Poléricas, perdona Como para dejar derecha Para llegar con Valkyria Bueno, sí Vale, esto lo recojo Hostia, esto es salud Vale, vale Busca piedras para recuperar salud Bueno, ya lo he hecho No puedo ir rápido Hostia, fui mi puto ciervo Y todo esto por el puto ciervo Que hay que cazarlo Es verdad, somos dioses Bueno, en este caso Tú no sé qué eres A lo mejor tú eres un puto semilloso de mierda Miro Pero bueno ¿Crees que le darás desde aquí? Debería acercarme Muy bien, chaval Así me gusta Piensa las cosas y no te hacelo dos veces Fui de caza con Madre muchas veces Pero tú nunca quisiste llevarme Qué feo ¿Por qué ahora? Era su deseo Y... Ya iba siendo hora Vale Mira, Drogul Otro bicho más Espérate Barra de salud Barra de salud de enemigo Durante el combate Aparecerá una barra de salud Sobre el enemigo Cuando reciba daño Kratos le tenga Estos son de nivel 1 Nivel 2 Para lanzar el H Joder Ya empezamos bien No Ahí va Uno ya se ha convertido en nivel 2 Mierda Vale Vale Los de nivel 2 son los que más jodidos son La verdad Vale A ver cómo yo hago esto ¡Gracias por ver! ¡No! ¡Ejo de puta! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡¿Padre?! 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 ¡¿He hecho un objetivo?! Pues no sería objetivo hecho. ¡Dragón! ¡Joder, bro! ¡Madre mía! ¡No! ¡Arriba! Había algo en... En una... Había algo en... Ah, como decir una cadena o algo así. Brillaba mucho. A lo mejor tengo que darle con el hacha. Que brilla mucho, ¿sabes? A ver si es algo... No, no brilla nada. No. 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 Más Vale, ese es nivel 2 Vale Vale, esto era lo que tenía que mover Tenía un brillo raro Vale Vale Bueno, tú niñas puedes caer por ahí Yo creo que no Yo también voy a caer por ahí Ah, coño Ah, coño Engranaje de madera Eso significa que lo podré romper, ¿no? Aunque aquí también puedo pasar En teoría ¿Cómo hago yo esto? Ah, y entonces Si yo lo congelo No lo has hecho a drede, ¿verdad? No lo has hecho a drede, ¿verdad? ¿Cómo que no puede pasar? Es una mierda Oye, no me está Tocando la polla, tío Joder Debo ver algo más Debo ver algo más Vale, entendí Vale, coño Me ha costado pillarlo, la verdad Plata Vale, ese es el puto ciego Mátalo Relájate No pienses en él como un animal Solo es un objetivo Despeja la mente Planta los pies Afiánzate Bien Caramba, mátalo No Tan creo que ya la mato yo Le corto la cabeza ahora El cuchillo No Tú Acaba lo que empezaste Jeje No puedo Sigue tú Yo Bueno A comer Intentando simpatizar con su hijo Así me gusta No hay crata Es que es un hombre muy ¡Hostia! ¿Pero por qué le hagan coches al bicho? Toma, que le voy a Tratarle a mi hijo Y eso cómo se mata Derrota al troll Pulsa cuadrado para obtener Para ordenar a Truss que dispare flechas Mantemos en el dedos y luego pulsa para que apunte Vale Entendido Dispara flechas a Truss Vale Avísame Cuidado ¡Varre! Es demasiado fuerte Disparando Ahí está Vale Vale Oh Eso es una hostia ¡Mira la gacha! ¡Chico, no! Vale Ese es la segunda hostia Vale Vale Ahí le he hecho daño No, chaval Hijo de puta ¡Bona! ¡Bona! ¡Ve a Tratreus! Si me acerco Vale Si me acerco le hago más daño Pero el que me ha quitado miel Lo suelto a cada distancia ¡Ve a Tratreus! 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 Vale, vale Vale, estoy más o menos entendiendo cómo va esto Puta piedra Ahí estamos Joder, qué pesado que eres hijo mío Buena Vale Vale, creo que si lo doy en la cabeza le hago más daño Y encima Venga chaval Pesado, pesado Vale Vale Hostia Uy, me la he jugado Pesado, 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 pesado Pesado que es este hombre, tío Dale, dale Buena Oh chaval, te voy a reventar Pum Pum Dios mío Toma por cuba Joder Joder Chico ¡Nada! Mírame Mírame Chico Mírame Lo hicimos Lo hicimos bueno Lo hicimos bueno Aún no estás listo No, aún no, a mí no ¿Qué? ¿Qué? ¿Es en serio? Encontré el venado Estuve a la altura ¿Y no estoy listo? Ahora nos vamos a casa No he estado enfermo desde hace mucho Puedo hacerlo Tú aún no estás listo No picas, nada más Hostia, plata, 300 de plata, no está mal Si casa estaba al lado Esto es la casa, no me jodas Ah, no, vale ¡Ojo! ¡Eh, chaval! Hay una barra de atrevimiento bajo la salud del enemigo No, también el enemigo de forma contiene... Ah, vale Uh... A ver... Tenga... Unenco Genial Unenco 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 Nueva tarea. Hostia, huevo de recompensa. Encontra todas las cámaras y entra como puedas. Objetivo 1 de 7. Hostia. Hostia, huevo de recompensa. Hostia. 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 Eso ya es otra historia Vale, vale Eso no le afecta Lo otro Así que No lo secaré Espera, no funciona la gacha ¡Con los puños! Vale 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 Esto que mierda es Muy bien, cartos Vale Todo para círculo por lo que veo Vale, busca casa ¿Qué quemaría un troll de fuego el huerto de Madre? ¿Y desde cuándo se acercan los Drogur a casa? ¿Y qué era esa cosa congelada que nos atacó? No lo sé Ahora cállate Ya casi hemos llegado ¿Casa es esto, no? O sea, esto es casa Sí, esto es casa Ya estamos en casa Venga, va Entra, chico Hala Castigado, niño Castigado, niño Tocco No lo sé No lo sé Está en casa Ya están en casa Gracias por ver el video. Bueno, yo lo voy a dejar por aquí chicos, espero que os haya gustado, suscribíos, like y comentad y nada, hasta el próximo video. Adiós.